Fahir Playusa, presenta como miembro a Mikes Stone. No hay duda que Fahir Playusa tiene como principal objetivo mostrar a las autoridades del país y a la población en general el interés que genera las leyes del juego actuales, por lo que se ha vuelto de vital importancia que este equipo se encuentre formado por una buena cantidad de profesionales del póker que sepan acomodarse a entender en las distintas conferencias que deberán realizar en los distintos estados del país norteamericano. Por lo que han decidido nombrar a Mikes Stone al consejo asesor de este mentado grupo. Sin duda la adición de Seston a este grupo será de gran importancia para los miembros ya existentes, ya que la experiencia y el conocimiento de este, sobre el póker y las diferentes tareas de un casino online, son muchas. Por el momento se sabe que la incorporación de Mikes será la última a este grupo, ya que ahora se espera empezar a trabajar fuertemente para lograr que las autoridades y la población den la libertad a todos los habitantes en Estados Unidos de poder jugar al póker online con suma tranquilidad, así como también realizar las apuestas online con total normalidad, para así poder reabrir las operaciones de la gran cantidad de salas con sede en este país, que siguen con sus operaciones detenidas mientras no se llegue a una aprobación de legalización de la actividad online. Por el momento la primera actividad que deberá realizarse Seston como miembro de esta comisión, es la de reunirse con el también jugador de póker y abogado de funciones Grey Raimer, para empezar a encaminar las acciones que tomará Fireplay USA para encarrilar los diferentes puntos de vista que se deberán hacer ver, tanto a los políticos, como a la población, para que entiendan la importancia de tener libertad de actividades en los juegos online. El representante de Fireplay USA ha dicho que la organización se encuentra orgullosa de haber adicionado a un personaje tan importante en el póker actual como parte del Consejo de Asesores de este y que desde ya se siente el ambiente de austeridad y esperanza para que se logre el éxito esperado. Más noticias de Pókeren, HTTP, barra barra www, Pókerenespañol.org barra.